Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devote Leonardo en mi canal el Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad. Oración al Logos y a las cuatro virtudes cardinales. Alabanza al Logos inmanente y trascendente y bendición a las cuatro virtudes cardinales de prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Bendita sea la prudencia, que prevé lo que puede pasar y que prepara para ello. Bendita sea la justicia, que da a cada quien lo que se merece, pero que a un nivel más profundo da a cada quien lo que necesita. Bendita sea la fortaleza, que nos da la fuerza para hacer las cosas que podemos y nos da la fuerza para no angustiarnos por no poder hacer las cosas que no podemos hacer. dándonos paciencia para soportar las pruebas de la vida y dándonos tenacidad para alcanzar lo que podamos alcanzar. Bendita sea la templanza, que no da ni mucho ni poco, sino que da lo justo, lo necesario y lo suficiente. Y alabanza al Logos, que me concedió la gracia de entender estas cosas. Amén. Bien, en esta oportunidad quería hablar sobre la pandemia. ¿Nos obliga a ser estoicos? Bien, es un tema interesante. Bueno, estuve visitando algunos canales que hablan un poco de estoicismo y de espiritualidad y estuve viendo que algunas personas planteaban eso, ¿no? Que en estos tiempos de pandemia ellos sentían que no tenían otra opción que hacerse estoicos o que estaban empezando a estudiar lo que era el estoicismo porque la pandemia y las cuarentenas y los aislamientos es como que nos han incitado a explorar esta alternativa filosófica y espiritual, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Pero en un punto es comprensible. Una cosa importante que tenía el estoicismo antiguo y también el moderno es lo de siempre, ¿no? La base. Lo que nos dice Epicteto en su manual. El manual de Epicteto o el Encridión. Entonces dice básicamente que uno se tiene que ocupar de lo que puede hacer y no se tiene que angustiar por lo que no puede hacer. Y que tenemos que aprender a ser felices con nuestra práctica de la virtud. Eso tiene que ser nuestra mayor felicidad. Y no si tenemos bienes materiales y tampoco tenemos que angustiarnos si no tenemos todos los bienes que nos gustarían. Por eso el estoicismo es una doctrina tan atractiva para todos los niveles sociales. Puede ser practicada por un emperador como Marco Aurelio o por un esclavo como Epicteto. Y eso es lo lindo que tiene el estoicismo. Todos pueden practicar el estoicismo. Incluso gente que cree en Dios y gente que no cree en Dios. O gente que cree en muchos dioses. Gente que practica meditación y que no practica meditación. Escépticos y creyentes. Todos pueden practicar el estoicismo. Porque el estoicismo se basa en la idea de que el Logos rige el orden cósmico. Pero ¿qué es el Logos? ¿Es la ley de causa y efecto que podemos comprender por medio de la razón? ¿O es un ser espiritual hecho de fuego eterno que es inmanente a la naturaleza y que es el alma del mundo? ¿O es Dios que es completamente trascendente a la naturaleza? ¿O es otra cosa un Dios inmanente y trascendente al mismo tiempo? ¿Qué es exactamente el Logos? Bueno, el estoicismo no lo define con claridad. Y entre ellos había ateos creyentes monoteístas politeístas teístas panenteístas como yo que soy panenteísta creo que Dios y el Logos es inmanente y trascendente y también panteístas que creían que era inmanente pero no trascendente. Había de todo en el estoicismo antiguo y también lo hay en el estoicismo moderno. La idea del Logos es ambigua. ¿Qué es exactamente el Logos? ¿La ley de causa y efecto que rige al universo? ¿O es un espíritu inmanente al universo que lo controla a través de la ley de causa y efecto? Puede ser cualquiera de las dos cosas. Para mí es las dos cosas. Entonces estamos en un momento de aislamiento ¿no? Y este momento de aislamiento nos induce a desarrollarnos espiritualmente porque lo material no nos está dando la satisfacción que normalmente nos daba. Entonces en nuestra desesperación buscamos una doctrina que traiga algo de luz a nuestra alma. Puede ser rezar el Rosario y adorar a la Santísima Trinidad o a la Virgen María o puede ser explorar en esta filosofía de vida. O puede ser ambas cosas ¿por qué no? Puede ser profundizar en la Wicca o en el hinduismo o en el esoterismo en cualquier doctrina espiritual que nos dé alguna alternativa al sufrimiento o que nos permita enfrentar a la vida con estoicismo como el propio estoicismo estoicamente. Sí. Habían dos extremos en las antiguas filosofías. Aristóteles proponía que para alcanzar la virtud y por lo tanto la felicidad era necesario contar con una serie de cosas ¿no? como buena salud buena fortuna buena suerte además buenos valores la mayoría de las cosas que él proponía no estaban a nuestro alcance y después estaban los cínicos como por ejemplo por ejemplo Diógenes Laercio que vivía en un barril y que comía y defecaba en la calle como un perro de ahí viene el término cínico que deriva de perro ¿no? Perruno y bueno la verdad que la mayoría de nosotros no quiere vivir como un cínico y no puede vivir tampoco como un aristotélico entonces los estoicos propusieron una actitud intermedia nuestra felicidad tiene que venir de la práctica de la virtud es decir de las cuatro virtudes cardinales y tenemos que buscar estar bien en lo material pero si no logramos estar de forma perfecta en lo material no importa aún así podemos ser felices por la práctica de nuestra virtud es como yo a veces digo porque me amo a mí mismo si puedo mejorar lo externo lo mejoro pero si no lo puedo mejorar no lo mejoro y aún así soy feliz porque me amo a mí mismo eso también es muy espiritual y muy estoico aunque ellos no lo decían de esa forma hay varios círculos concéntricos alrededor nuestro un círculo nos envuelve a nosotros otro círculo envuelve a nuestros parientes otro círculo envuelve a nuestro barrio y otro círculo envuelve a nuestro país y otro círculo envuelve a todo el mundo de qué nacionalidad eres le preguntaban un estoico y él decía más allá de ser ateniense o de ser corintio yo soy un cosmopolita un habitante del mundo un ciudadano del mundo mejor dicho y todos somos hermanos por habitar el mismo mundo o lo podemos extender soy un ciudadano del universo y todos somos hermanos por ser habitantes del mismo universo es una visión muy cosmopolita y muy ecuménica porque todos pueden ser estoicos esotéricos cristianos budistas hindúes musulmanes judíos huicanos rosacrucistas martinistas es una filosofía de vida todos podemos practicarla ateos humanistas seculares todos podemos ser estoicos y eso es algo muy positivo y si un poco la pandemia creo que ha provocado este rebrote de estoicismo que estamos experimentando en estos últimos meses si si ya venía de antes pero creo que la pandemia ha potenciado el ingreso de las personas al mundo del estoicismo bueno quería hacer un poco esa esa reflexión bueno vamos cerrando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos paz a todos los seres paz a todos los ciudadanos del universo amén